La Saga de la Escalera ¡Papá, ayúdame! ¡Fluffy se quedó atascado en el árbol! No te preocupes, hijo. Voy por mi escalera. ¡George! Llegaron las calificaciones de Brian y ha reprobado todo. Voy por mi escalera. ¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? Hay un pájaro carpintero justo fuera de mi cuarto. ¡Es tan molesto! ¡Necesito estudiar! No te preocupes, hijo. Voy por mi escalera. Hmm. ¡Gracias, pa! Y de nuevo, para los que nos están sintonizando, los científicos han confirmado que la llamarada solar golpeará la Tierra dentro de 10 minutos. Estamos viviendo un evento de extinción total. Mantenga a sus familias cerca. Esta fue Abby Bubble. Buena suerte y adiós. ¿Qué? ¿Qué haremos ahora? No te preocupes, hijo. Voy por mi escalera. ¡Vamos, chico! ¡Debemos irnos! ¿Pero qué hay de mamá? ¡Solo vete! ¡Alguien teme sostener la escalera! ¡Ey! ¡Esos chicos tienen una escalera! ¡Agárrenlo! ¡Quiero vivir! ¡Toma a mi bebé! ¡Alejesme de mi familia! ¡Mamá! ¡Y todos los demás! ¡No te preocupes, mijo! ¡Tu madre siempre vivirá nuestros corazones! ¡Andando! ¡Aquí estamos, hijo! ¡Nuestro nuevo hogar! ¿Y qué tal si no nos aceptan? Tengo la sensación de que lo harán. Yo soy el bastardo estrellado. ¿Sabías que Science and Happiness tiene Patreon? Ellos solo quieren tomar un poco de dinero de la gente que quiera apoyar sus videos. Bueno, eso suena como a socialismo. ¡SALUDOS PARA ARDS GAME! Si quieres un saludo, comparte este video en Twitter con el hashtag ¡PASTEL DE ZORRO! ¡Papá! La persona que está viendo este video no le quiere dar like. No te preocupes, hijo. Voy por mi escalera. ¡SALUDOS PARA ARDS GAME!